La hija de Angélica Rivera, Sofía Castro sorprendió a sus seguidores de redes sociales al subir una foto en la cual aparentemente no usa una pieza del bikini. De acuerdo a Grupo Fórmula, Sofía Castro en su recuento del año pasado, en sus stories de Instagram, la joven de 22 años compartió la imagen que publicó el 8 de enero de 2018, en la cual está en un yete pero lo que llama la atención es que aparentemente no trae la parte baja del bikini. Andrea Legarreta despide el año con tremendo bikinazo en la fotografía, Sofía Castro usa solamente una playera de color negro, en tanto que parece que no usa ropa interior. Sin embargo, su traje de baño es de una pieza por ello, y por el ángulo de la foto, pareciera que no usa la segunda parte del bikini. Tras compartir la instantánea las críticas no se hicieron esperar y su publicación está llena de mensajes ofendiendo a Sofía Castro. AUC ¡Gracias por ver el video!